Si tienes yuca por tu casa, te enseño a hacer yuca al mojo. Primeramente, compramos yuca fresco, yuca congelada. En una olla, le zumbamos tres tazas de agua. Le zumbamos un cubito de pollo. Puede echarle sal, pero oye, el cubito de pollo va a hacer que esa yuca coje un sabor delicioso. Cuando esa agua esté hirviendo, zumbamos las yucas ahí. A lo que esto se hace, vamos a hacer el mojo. En un sartén, ponemos media taza de aceite, cinco dientes de ajo picadito, media cebolla lila. También cogemos un limón y lo exprimimos. En este caso, yo divido el limón en cuatro cantos, pero pica el limón por la mitad y con un exprimidor lo hacen más rápido. Una cucharada de pimiento rostizado, pero esta cuchara es de casa, o pimientos morrones. Una cucharita de sal. Sofreímos y mezclamos esto a fuego medio. No lo pongan en high, fuego medio, tranquilo, hasta que esa cebollita, mira, coge ese gustito y ese sabor de ese ajo, de ese limón y de ese pimientito morrón. Oye, vamos a probar. Si quieres echarle pimienta, es opcional. Excelente. Verificamos las yucas hasta que estén blanditas. Para mí están perfectas. Ahora en un envase ponemos la yuca. Ahora le sacamos los tallitos a la yuca o la avena, como ustedes le quieran llamar, porque es bien desagradable tú morderle un canto yuca y morderle ese canto. Le zumbamos el mojo. Uy, cómo se ve eso. Le zumbamos cilantro, mezclamos y ya tenemos una yuca al mojo que quedaron en la madre. Ay, mira qué bonito se ve eso. Ahora vamos a platear en un calderito. Zumbamos aquí la yuca al mojo. Oye, un poquito de cilantro y ya listo para servirlo. Esto tú lo combinas con lo que tú quieras, con chuleta frita, con alita frita. Tiene que ir con algo frito. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!